Bro, qué asco por dios, no se va el calor y estamos ya prácticamente en navidad, ¿qué tal? Ay, ohú, ya no vinte pavos, ohú, ahora son centavos, ohú, que nos quiten el piercing, o trabajar en un banco, bueno, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Saludaría, buenos días. Aquí me encontráis en Kubuntu, Kubuntu, Kubuntu con K. Os voy a comentar rápidamente, os voy a comentar rápidamente. También os digo, antes de una cosita que a mí me pase, que a mí me falle, no quiere decir que a los demás os pase, ya sabéis que una distro no se comporta de igual manera en diferentes hardware, a lo mejor a mí Ubuntu, Debian, la que queráis, me va muy bien y a vosotros os va fatal en vuestro hardware, en vuestra gráfica, en vuestro procesador, lo que queráis, o viceversa, o viceversa, con ese, a lo mejor vosotros os va muy bien y a mí me va como la leche, así que no siempre fijaros de lo que cuenta uno u otro, ¿no? Probé Kubuntu 22 días, siempre me gusta, ya sabéis la novedad, que si viene para igual por defecto, que si para arriba, que si para abajo, pero no me iba fina, me iba regulinchi, Consoles se volvió loca, Consoles no me iba bien, Consoles por ejemplo, hablo aquí Consoles, Consoles no me consolaba, Chistaco, y aquí por ejemplo, entre la u, la última de yo-yo-roba-pcq, me salía estos símbolos muy separados, si ponía los, los comandos me salían cortados, una barbaridad, no la pude arreglar, luego Plasma me craseaba, de vez en cuando salía el avisador de craseos de Plasma, chan-chan, ¿qué pasa? ¿qué pasa con tu rollo? Y me salía Ubuntu, experimentado un error, informa, pam pam, informé hasta tres errores, digo, ya no informo más, me vuelvo a la 2204, que es la que estoy, y bueno, y también en Wayland no iba, no iba a fina, iba regulinchi, también a ellos, en la nota de lanzamiento, la 22 días, dijeron que Wayland ha experimentado, por arriba para abajo, pero sin embargo, sin embargo, de sobra sabes que te quiero, que juro que todo lo daría por ti, bueno, que sin embargo, la 2204, Jamie, Jamie, va muy bien en Wayland, va muy, muy, muy bien, pero a 22 días, a mí, con mi hardware, con mi hardware, no, me iba, me iba regulinchi, así que he vuelto a Kuguntu 22.04.1 LTS y la voy a dejar para, la voy a, la he puesto para dejarla, la he puesto mi pc de escritorio, mi pc de stock, en la torre, en el grande, en el equipo que tengo del año 2015, por ahí, y se quedan fijas, junto, fija, sum, junto, fija, sum, ravo, 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 fija, junto a Manjaro, fija en el pc de escritorio Kuguntu 22.04 y Manjaro en el Slimbo M de Ryzen, me he dado distro base, con plasma, plasma, sí, plasma, sí, algún día haré, porque ya no vuelvo, que no me, lo harás algún día, sí, hoy no, mañana, no, bueno, fuera tonterías, que la 22.10, a mí, en particular, no me iba bien, otra gente ha reportado que sí, bueno, a mí no me iba bien, y he vuelto a la 22.04, LTS, ok, ok, dicho esto, os voy a hablar de una cosita, venga, vamos aquí, por ejemplo, centro de información, K-Info Center, y vemos Kubuntu con K, el logo de Kubuntu, Kubuntu 22.04, software 5.25, ya sabéis, se puede subir al 5.25 con el PPA, que te pone Kubuntu en su blog, el kernel 5.15, va muy bien, ya sabéis que el 5.15 SLTS va perfectísimo de la muerte, Wailan, estoy en Wailan, y bueno, aquí tenemos mi PC de viejito, mi torre, aquí se va a quedar Kubuntu como fija, Kubuntu como fija, sí, 4, es decir, un Intel i5-6600, era el año 2015, por ahí, DSG RAM, la gráfica, la integrada en este modelo de i5, una HD Graphics 530, lo que es, y bueno, el hardware, es una placa base MSI, fabricante MSI, es una B150M Mortal, ya he hablado hace años de ella, mi blog, y la versión del sistema, la BIOS 2.0, que está muy bien, no a todo el mundo le sale esta información en K-Info Center, a mí me sale, yo no he hecho nada, me sale sola, yo no he tocado en un sitio, pues me sale, ahí, MSI tal y cual, 2204 Kubuntu, LTS, YAMI GIFLY, o como se llame, ok, pero ahora tenemos una cosita, tenemos un problema, si yo abro, por ejemplo, una terminal, console, qué maravilla, de terminal, qué maravilla, de alegría, qué alegría, yo pongo NeoFitch, ya sabéis que este script que muestra la información del sistema, con un bonito logo, etcétera, me sale Ubuntu, no me sale Ubuntu, me sale Ubuntu, que sí, que Ubuntu está basada en Ubuntu, está basada en Ubuntu, es Ubuntu con KD Plasma, etcétera, pero nos gustaría, no, esa mejilla de, esa mejilla, esa cosa de que no digan, porque NeoFitch, yo sé de sobra que está el logo de Ubuntu, pero no, pero me sale Ubuntu, 2204, .1, LTS, tal y cual, el carnal, la placa base, y el logo, el logo, el logo me está, te llama, yo quiero Kubuntu, yo quiero Kubuntu, pues no, a otra gente le sale Kubuntu, ¿por qué? No lo sé, esto es así, esto es magia, bueno, y si pongo un INSI, por ejemplo, ya sabéis que INSI autoscribe, que te da información del sistema a tope con la COPE, INSI, INIX, no, INSI, mi dilexia, guión S, por ejemplo, para ganar el sistema, pues veis aquí también abajo que pone Ubuntu, en distro, Ubuntu, Linux para seres humanos, hasta que llegó el snap, Ubuntu, yo quiero que me ponga aquí también Kubuntu, pues no me sale, ¿ahora qué hacemos? ahora que, yo tengo un come-come sin vivir un, un, una cosa aquí en el cuerpo que yo no, yo no, no puedo, bueno, pues voy a explicar cómo se corrige esto, eh, respecto a INSI, bueno, no sé la última versión cuál estará, respecto a Neofish, creo que la última versión ya hace tiempo, de hecho la he buscado, pues la última versión es la 7.1.10, y vemos aquí un cómic de hace 11 meses, 15 meses, 11 meses, 12 meses, tan, 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 y vemos si nos vamos a release, a versiones, la última es de la 7.1.0, de agosto del 2020, y estamos a octubre de 2022, dos años y dos meses, pero sé de sobra que, sé de sobra que, que sí está el logo de Kubuntu en Neofish, vamos a abrir Sinasti, por ejemplo, no puedo buscar desde la terminal, pero es que estoy enamorado de Sinasti, venga, vamos a abrir Sinasti, a ver qué versión tenemos por aquí, venga, cárgate, ¿qué hemos dicho? ¿qué se llama? Neofish, 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 Neofish 7.1.0, tenemos la última versión que hay en su GitHub, 7.1.0, ¿veis? y aquí vemos que es la 7, 7.1.0, tenemos la última, pero ¿por qué entonces? pues será algún Bugs, un Bugs, o de Kubuntu, o de Neofish, entonces, ¿qué pasa? yo bicheando, bicheando, triunfé patinando, bueno, nos vamos al directorio raíz, a Kubuntu, os voy a explicar cómo, cómo, cómo se arregla, ¿no? para que tengas ese, cuando venga tu cuñado, ese a tu casa, tu cuñado, ese a Real Madrid, a presumir, que si vence más, el balón de oro, que si es de qué, que si es de cuándo, tú le dices, ¡sa! toma, el logo de Kubuntu, Neofish, ahora va a la casca, asqueroso, bueno, pues ya está, es que siempre hay un cuñado a la familia, ¿no? de que siempre ha llegado allí, presumiendo, pues eso, si nos vamos, por ejemplo, aquí a ETC, hay un archivito que identifica nuestro sistema, que se llama LSB, creo recordar, LSB Release, Release, puede ser, por la L, aquí está, abrimos con Kate, qué maravilla, Kate, hace tiempo, quien sea, me enseñó, o en los comentarios de YouTube, o en Twitter, no recuerdo que me perdone, como si yo fuera el santo cachón, y ya, bueno, que si con la tecla control, y con la pulsada del teclado, y la ruedita del mouse, podemos aumentar, qué alegría, esta es el niño, una maravilla, en distribución ID, Ubuntu, distribución Release, 2204, Jamie, bueno, yo he cambiado esto, aquí, en distribución descripción, he cambiado Ubuntu por Ubuntu, Ubuntu por Ubuntu, y adivinad, ¡oh! Nah, no sirve, aquí, tú salas, hasta el perro casi lo mangas, bueno, aquí no sirve, aquí no vamos a tocar, vamos a dejarlo así, porque aquí no hace nada, respecto a NeoFix, y respecto a INSI, así que vamos a dejarlo, pero este me aquí, yo recordaba, digo, hay otro, hay otro archivito que identifica el sistema, ¡Tusa! Madre mía, por favor, mira que han estado callados toda la mañana, cuando pongo a grabar, tienen un detector de grabaciones, los perros, claro, los perros tienen un oído, los perros escuchan, ¡puf! ¡puf! Dice, de kilómetros, dice, ya está el calvo que se va grabando, vamos a ladrar, bueno, aquí hay otro archivo que se llama, os-release, lo abrimos con Kate, ¡qué maravilla que hay! vamos a aumentar la letra para que vosotros la veáis, control, la ruedita de ratón, y le damos pretty woman, que diga pretty name, Ubuntu 22.04.1, LTS, y name Ubuntu, y este es el archivo, este es el archivo que hay que modificar, este es el archivo que hay que modificar, el os-release, pero, hay un pero, ¿y qué pero? diréis, bueno, os explico, que esto en realidad no es un archivo, es una flechica, aquí, vamos a desmarcarlo, una flechica, significa que es un enlace simbólico hacia el archivo, donde se encuentre el archivo original, ay, entonces, ya no podemos presumir delante del cuñado de ramas, sí, sí podemos, tranquilos, ¿cómo descubrimos hacia dónde apunta ese enlace simbólico, dónde está el archivo original? bueno, clic derecho, propiedades, y vemos aquí, apunta, apuntele bien, no he chocado, me amarraron como puerco, bueno, usrlib os-release, apunta hacia el directorio usrlib, usrlib, así que nosotros simplemente cerramos aquí, y nos vamos a buscarlo a usrlib, vamos al directorio de raíz, a usr, a lib, bajamos hacia abajo, porque bajar hacia arriba no podríamos, aquí lo tenemos, veis que no tiene flechica, este es el archivo original, entonces, si ahora yo lo abro, aquí, vemos que está tal cual, como lo vimos antes, vamos a aumentar nuevamente, ahora todos los tutoriales, voy a aumentar así, porque es que esto es una cosa tremenda, no tengo que hacer zoom, luego de un editor, esto ya, a mí, bueno, en pretiname ubuntu 22.04 y name ubuntu, tenemos que cambiar, ojo, simplemente estas dos líneas, estas dos líneas, cambiar donde pone ubuntu por kubuntu, donde pone ubuntu por kubuntu, donde pone ubuntu por kubuntu, que me he rayado, ahí está, ok, vale, pues venga, vamos a cambiarlo, y como lo cambiamos, como lo cambiamos, bueno, abrimos nuestro editor favorito, ya sea nano, ya sea bin, ya que queramos, y simplemente cargamos este archivo, lo abrimos con nuestro editor favorito y ya está, podemos abrir una terminal de bebida endolphin con f4, pero yo lo voy a hacer al antiguo sonza, es decir, arrastrar y soltar, vamos a empequeñecer esto, y yo, por costumbre, ojo, cuidado, por costumbre, ojo, cuidado, tengo costumbre de hacer, de usar geani, que es de gtk, pero en plasma podemos, a lo que queramos, digo yo que será de gtk, genome, porque todo que empieza por g, geani, gazpacho, de genome también, en gandía, pues bueno, pues sudo geani, puedes verlo con cualquier cosa, yo por costumbre, me gusta ese editor, como me pone las cosas, columnas, etc., sudo geani, y simplemente arrastramos el archivo dentro de la terminal, ok, sudo ya no de la ruta, esto es maravilloso, sudo geani, yo antes cuando empezaba tenía que copiarlo en un papel la ruta que se me olvidaba, sudo geani, pom pom, y yo cuando era nuevo, cuando no tenía barba, mi pelo la picha, y entonces, me tiraba ahora escribiendo ruta a mano, no, arrastra, arrastra, ya está, venga, sudo geani, us, pom 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 pom, entro, ok, paramos nuestra contraseña, y aquí nos abre geani, el archivito, en cuestión con permisos de superusuario, no, hemos abierto con sudo, vamos a aumentar esto, yo ahora aumentando todo el día, y vemos pretty name, cambiamos ubuntu, arriba por kubuntu, ok, ponemos una K mayúscula, la U, kubuntu, y abajo donde pone ubuntu en name, la U la quitamos, una K, y la U, kubuntu, revisamos que esté correcto, kubuntu en name, y kubuntu en pretty name, kubuntu y kubuntu, no vayamos a poner manjar, open source, que luego volvemos el sistema, vamos a poner kubuntu, kubuntu porque estamos en kubuntu, ahora aquí arriba en el de este, guardamos el archivito actual, por esto me gusta geani, guardamos, ya hemos guardado cambios, ya hemos elevado cambios, si usas nano, ya sabéis, control o, control x para salir, control para guardar, control x para salir, si usas bin, si usas no sé, cada uno que usa el que quiere, que guarde, como quiera, ya que hemos guardado los cambios, cierro aquí, cierro aquí, y ahora vamos a comprobar si esto ha funcionado, veis aquí arriba el logo de Ubuntu y abajo en INSI, que es otro, si me da estos que te marca el sistema, la información, pues bueno, neofis, neofiche, ok, intro, qué maravilla, qué alegría, madre mía, qué bueno soy, aquí tenemos, aquí tenemos el logo de kubuntu, 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 con k, con k de kilo, un k de kiko, de kikos, y de kiko, por decir un saludo kiko que está en la pista de amarillo, ahí donde es, kubuntu, y ya cuando venga ese cuñado tuyo ya me di, pues nosotros tendremos encima de balón de oro, y dice, toma, toma, farfolla, ahí tiene, saludo kubuntu, neofis, ahora ve lo casca, qué maravilla, qué maravilla, ahora neofis lo cambia porque va a bichear ahí, a ese archivito, no va a otro lado, ahora vamos a poner, por ejemplo, INSI también, INSI, ok, y INSI-S, mayúscula, y aquí ya tenemos, distro, kubuntu, con k, kubuntu, 2204.1, LTS, Gemma Gifle, Gelli Fish, Gemma Gelli Fish, ok, ¿qué has aparecido?, ¿cómo has quedado?, por cierto, por cierto, una advertencia, este es el segundo vídeo que hago porque no me acordaba, la naturaleza otra vez, hay un problema entre OBS Studio, oficial del PPA, del PPA oficial de OBS, con kubuntu, 2204, si tú estás grabando con OBS Studio lo dejas minimizado aquí abajo y cuando lo abres se cierra y no guarda la grabación y te has comido una mierda como si me hubiera un picado y me ha pasado no lo recordaba y cuando terminé el primer vídeo me ha pasado y tenía que volver desinstalar el repositorio de PPA instalar el flashpack y yo espero que ahora no me haya pasado aquí está grabando pero el de PPA cuando haces este gesto de maximizarlo a tomar por culo de bicicleta no tiene nada ya lo sabéis si usáis Q.2204 usar el de flashpack no el de PPA y nada más ¿qué os ha parecido este bonito logo de Q.2? por favor no me digáis que no está guapo, guapo, chulo, chulo compartir el vídeo a todo el mundo compartirlo darle like suscribiros que siga estamos muy agradecidos que comentéis en el canal y tal igual pero también hay que compartir los vídeos y compartirlos con todo el mundo sobre todo la gente yo sé que hay gente que tiene Q.2204 que está llorando desesperada ay por favor tu usa ay por favor esto es un sin vivir está acudiendo a santeros a curanderos a especialistas porque no tienen el logo de Kubuntu en su Neofish y aquí está la solución aquí está ojo también os digo yo pienso pienso yo a veces pienso a veces que no debe haber problema por cambiar la distribución en este archivito osr release en osr si lo hubiera hubiese si algún día el sistema dice que no sé que lo volvéis a poner Ubuntu que Ubuntu es Ubuntu pero bueno yo no creo para actualizaciones donde repositorio esto es lo otro si pasara algo o dijera algo el sistema se vuelve a cambiar y punto ok pero bueno no creo que tenga que que pasar nada nada de eso pues nada más chavadría esto ha sido como volver a tener Neofish el logo para atrás como como que estaba yo hablando que los perros los perros los perros como volver a tener el logo de Ubuntu en Neofish como volver a tener el logo de Ubuntu en Neofish espero que sea de utilidad y ya sabéis like suscribe vamos a mandar aquí que lo veáis ya aquí maravilloso Ubuntu maravilloso like suscribe retuitea comparte y deja abajo cualquier cosita en la cajita de comentarios también dejaré este tutorial escrito cuando suba el vídeo en en mi blog samorejoguiz punto com ok venga gracias hasta luego